Hola amigos y bienvenidos a mi canal series turcas 3. Hoy estoy aquí con una historia. De bomba punto en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias. No olvides dar me gusta a mis videos y suscribirte a mi canal. En este video. Después de las últimas palabras de Akhna Knozu, sucedieron cosas. Que te sorprenderán. Entonces que paso? Como recordamos, el guapo actor es la primera vez. Que todos los detalles están en este video. Si te gusta mi video, no olvides suscribirte. A mi canal y darle me gusta a mi video. El famoso actor Akhna Knozu fue visto. Recientemente. Tras una breve conversación con los miembros de la prensa, se le preguntó. A Akhna Knozu si asistiría a la boda de su colega Ebru Sain, quien comparte el papel principal. En la serie de televisión Erkay es conocida por su resentimiento, y dijo. Deseo felicidad para ti. Que más puedo decir. Le preguntaron si asistiría a la boda. Zeddy Osman. La amante del basquetbolista que ingresó, dio respuestas implícitas sobre su matrimonio. El famoso actor Akhna Knozu se ha hecho un nombre con el cambio que ha realizado a lo largo de los años. La versión envejecida de Akhna Knozu, de 31 años, cuyas fotos de infancia. Estaban en la agenda de las redes sociales, sorprendió a sus fans, quienes vieron estas fotos. Tuvieron dificultad para reconocer al actor. El actor, en una entrevista que concedió antes. Descubrí por primera vez el poder del cambio cuando bajé de 120 a 70 kilogramos. Akhna Knozu agregó que pensaba que esta experiencia corporal era voluntaria. El actor preguntó, ¿Hay alguien con quien quiera revivir tu vida? Ella preguntó. No. Puedo nombrar nombres, hay muchos nombres. Espero algún día tener la oportunidad de. Interpretar un personaje que me inspire. Es una pelota muy difícil. Realmente sucedió. Hay una. Responsabilidad con su familia y la inspiración. Da. Es un baile. Hay que pesarse antes de. Entrar. Tengo que pensar que puedo revivirlo. El famoso nombre, conocido por estar enojado con. Ebrusain, con quien compartió el papel principal en la popular serie Erkai de At, preguntó a. Los periodistas, ¿Irás a la boda de Ebrusain? Ella preguntó. Cuando se le preguntó, mi pareja. Con quien trabajo desde hace tres años, está en camino al matrimonio según lo entiendo. Te deseo. Felicidad. Más allá de eso, ¿Qué puedo decir? Akhna Knozu, si llega la invitación. ¿Irás a la boda? Dio la siguiente respuesta a esta pregunta. Esa es una pregunta estúpida. Yo tampoco recibo invitaciones. ¿Voy o? ¿No voy? Esa es una pregunta obvia. Según las acusaciones, se dice que. Akhna Knozu invitó a Ebrusain a la boda después de esta declaración. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Puede compartir sus pensamientos sobre este tema escribiendo en esta sección y. Puedes interpretar. Para ver más videos como este, suscríbete a mi canal y comparte el video, me encanta, cuídate, adiós.